Separaron al técnico del equipo femenino del PSG por sospechas de agresión sexual. Didier Olnicole, entrenador del equipo femenino del PSG, fue apartado a título preventivo del cargo que ocupa después de ser acusado por agresión sexual a una jugadora y de otras conductas y expresiones inapropiadas, manifestó la escuadra francesa en un comunicado. El PSG apuntó en el comunicado que si los hechos y palabras son confirmadas, son incompatibles con los valores deportivos y humanos del club, también se pidió comportarse de manera seria respecto al hecho y que se le dé aclaración a las acusaciones. La situación se dio a conocer cuando unos mensajes en Twitter advirtieron las acusaciones en contra de Olnicole, las cuales fueron realizadas por una joven futbolista menor de edad que le dijo a sus padres que el DT le tocó la cola.